Hablemos ahora de inmigración, reformar el sistema de manera justa y humana fue una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden. Y aunque en su primer día en la Casa Blanca firmó acciones ejecutivas que beneficiaron a los inmigrantes, pues hoy, 100 días después, que se cumplen justamente mañana, muchos cuestionan si podrá cumplir su palabra. Arlie Alfaro tiene el informe. Adelante. Así es, el presidente Joe Biden presentó un proyecto de ley que incluye una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados en este país. Pero la propuesta no solo depende de él. En lugar de decir bienvenidos a estos... Un grupo de manifestantes protestaron la semana pasada frente a las oficinas de Ice Implantation. Alegan que la administración Biden no ha cumplido su promesa de reformar el sistema de inmigración. Y que iba a discontinuar las prácticas de la administración anterior. Pero todavía falta la acción para efectuar cambio real. Un cambio que por ahora no se vislumbra. Necesita 60 votos para tener una votación final. Pero él ha llegado al límite de lo que él puede hacer como un presidente. El Congreso, demócratas y republicanos, tienen que aprobar legislación. El presidente Joe Biden presentó un amplio proyecto de ley que incluye una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados. Pero ante la falta de voluntad en el Senado. El presidente tiene que actuar con acciones ejecutivas, pero hay límites. Al llegar a la Casa Blanca, el mandatario firmó 17 órdenes ejecutivas. Entre estas, la cancelación de la construcción del muro en la frontera con México. Y la restauración del programa de acción diferida, que protege de la deportación a los que llegaron en la infancia. Cumplió su promesa con lo que es los Dreamers, a restaurar al 100% el DACA. Pero los Dreamers siguen soñando con un estatus permanente. Que se haga, por ejemplo, el Dream Act, ya una ley. Son 20 años que hemos estado esperando esta legislación. El presidente además tomó acción en temas que impactan al sur de Florida, como el TPS para los venezolanos. Y la cancelación del programa de protocolos de protección a migrantes o MPP. Ha castigado a muchos cubanos en México esperando su corte. Ahora al cancelar el programa, tienen y están entrando uno detrás del otro con un parol. Además, reinició el programa para menores centroamericanos. Que permite a un menor de edad venir a los Estados Unidos, si él o ella puede demostrar que tiene acá sus padres. Y aunque funcionarios han enfatizado que la frontera no está abierta, el aumento de menores no acompañados y la reapertura de los albergues han representado un gran desafío para el gobierno. El presidente Joe Biden ha dicho que aumentará el número de refugiados admitidos a este país. Luego de recibir críticas de su propio partido por mantener la cifra a 15 mil, una cifra que fue emitida por la administración previa. Les informó Arlie Alfaro, Telemundo 51.